Siempre hay trabajadores buenos, es buena mano de obra la mexicana. Pero no se los digas porque abusan. Estos indios cada día están peor. Gracias. Hasta ahora. Sí, señorita. ¿Qué quiere? Que pase. Adelante. Buenas tardes, Mr. Jack. ¿Se puede? No, no se puede, pero ya estás tú adentro. Perdón, pero su secretaria me dijo que podía pasar. Bien, siéntese, por favor. Mi secretaria. Si no, ella, ¿quién? La muy tarada. Uno no puede confiarse de nadie. Eso pasa aquí constantemente porque ella es una inepta. Su problema, encontrar gente capacitada en este país, amiga mía, es una lástima. Por favor, vamos a hablar de otra cosa. Ya sabe usted que cuando tocamos ese tema, siempre terminamos peleando. Sí, como usted eres mexicana, nativa. Sí, señor. A mucha, ok. Nunca vas a reconocer que tus paisanos son un problema para el desarrollo de cualquier empresa. Por favor, ya cállese, Mr. Anderson. Muchos de ustedes se pasan la vida expresándose pésimamente del país y de sus habitantes. Explotándolo, quejándose siempre. No les gusta este país, pero aquí siguen. No les gusta el clima, no les gusta la comida, no les gusta el agua, no les gusta el pulque, no les gusta el chile. Si no les gusta este país en el cual usted se ha hecho rico, abusando de los pobres trabajadores mexicanos y explotándolos, váyase. Me he querido ir, señora, pero sus aviones no salen a tiempo. Pero su dinero sí sale a tiempo, ¿verdad? Señora, por favor, yo abusar, yo les doy trabajo a todos, trabajo que no se merecen. Son unos holgazanes, unos ignorantes, buenos para nada, porque todos quieren hacerse ricos de la noche. ¡Ya acabo! ¡Basta ya! Vengo por el dinero que me debe. Yo le debo a usted, señora. ¡Sí, señor! Hace un mes que me está usted jineteando mi dinero. Yo soy incapaz, señora. Le voy a pagar, pero ¿sabe? Su sistema me ha retrasado todo el pago. Ya sabiste cómo se usa el estilo aquí. Todo me lo atrasan, son muy impuntuales. Hasta en los restaurantes, señora mía, pido una copa de aperitivo y se la traen de digestivo. Es una lástima, señora, pero el viernes tiene usted todo su dinero íntegro. Si no me paga, procedo legalmente, Mr. Anderson. Me tiene detenido un cheque con el cual yo debo pagar a 30 trabajadores para que coman sus 30 familias mexicanas que a usted lo han hecho ganar su fortuna. Y todavía se queja y habla mal de nosotros y de este país que le ha dado dónde vivir, que le abre los brazos a todos los extranjeros. Pero hay algunos, desgraciadamente como usted, que se aprovechan. Ah, pero eso sí, piden confianza, confianza. Cómo me duele encontrar gente como usted. Que hablan mal, pero que no se van. Claro, cómo se van a ir. Si aquí hacen lo que les da la gana, en su país no estarían tan bien como aquí. Mire, el viernes o me paga, o lo demando. Bueno, pero ¿qué nos pasa? Mexicana tenías que ser. No, no me gusta el país. Ni su chile, ni su pulque. No tiene por qué gustarme el pulque. Señorita, pásame las llamadas al baño, por favor.